Esto es Lo Último en Noticias. Gracias compañeros, ubicados en el anillo periférico a la altura de Lomas de Toncontín. Aquí se ha dado una triple colisión entre un vehículo pesado tipo volqueta. Mire cómo ha quedado la parte trasera de este vehículo. Algunas personas lesionadas, entre ellos un diputado del Congreso Nacional de Libertad y Refundación, Obed López. ¿Qué ha pasado? Según hemos acá dialogado con una de las personas, vamos a dialogar en este momento con el diputado. Diputado, lo veo un poco con golpes. ¿Qué ha pasado? Bueno, es que mi esposa lleva la camioneta. La volqueta nos pegó atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes vieron que supuestamente una persona se iba cruzando y las personas empezaron a frenar todos los vehículos. ¿Es así? Sí, se frenó bien. Lo que pasa es que la volqueta nos pegó y nos arrastró hasta el otro vehículo. Ahorita estamos tratando de recuperar un poco. ¿Anda golpes acá, diputado? Sí, bueno, un poco golpeado, sí. ¿Fue fuerte el golpe? Sí, sí. Me está un poco adolorido. Bueno, ¿ya llamaron? Ya viene, ya viene la asistencia médica, sí. Bueno, gracias a Dios, diputado. Está bien, va. Bueno, el diputado Obed López, de Libertad y Refundación, es el que se conducía a bordo de este vehículo. Mira cómo ha quedado la parte trasera de este. ¿Por qué? Porque ha impactado con esta volqueta. Mira, aquí, mire, mire, mira a Salvador allá, es importante mencionar. Desde allá, mi hermano, la cámara está para allá. Desde allá usted hace el frenazo. ¿Qué fue lo que pasó? No, lo miré el carro y el cajero de tuyo. ¿Usted lo miró que todos empezaron a parar? Sí. Perfecto, bueno, acá está el otro vehículo. Son tres, mire cómo ha quedado. Aquí, como decimos popularmente, le han hecho el sándwich. El camión, mire cómo ha quedado. Ahora, el dueño de este vehículo es el caballero, que estaba dialogando con él, mi hermanito. Fue una persona que se iba cruzando y no se percató. Y usted inmediatamente tuvo que frenar, si no, estuviéramos hablando de una tragedia. Así es, señor. Porque yo vengo, pues, y gracias a Dios que tuve la oportunidad de frenar el carro. Si no, él se hubiera muerto. Sí. Sí. Y lamentablemente, pues, cometí los de atrás, no lo detuvieron. ¿Usted cuando lo ve, él va cruzando? Viene cruzando, yo no lo toco. Pero en el empujón que pegan los demás, ahí le queda el piecito en el pie. Pero entonces me hice un poquito para atrás y salió. A él no le pasó nada, porque gracias a Dios que me fijé antes. Ahora, amigo, le digo, usted como conductor, que por aquí pasa todos los días, la ausencia de un puente peatonal acá. Estación por acá y estación por acá, ¿es urgente? Es necesario, es necesario, sí. Porque, me imagino, la gente, el señor es enfermo de un pie. Es incapacitado. Y él va buscando lo más fácil, pero va buscando el peligro. Sí, perfecto. Gracias, mi amigo. Bueno, Salvador, venga. Acá está la persona que ha salido herida y quien era el que iba acá. Mi amigo, ¿cómo está? Bueno, ¿qué fue lo que pasó, mi hermanito? ¿No se ha golpeado, no necesita ayuda o sí para que venga el servicio de emergencia? Gracias, gracias, estamos bien. Ajá, ¿qué fue lo que pasó, mi amigo? Me crucé la calle. Se cruzó la calle, ¿no se fijó? No me fijé. Ahora, yo le decía al conductor, usted, eso, le iba a decir, tiene discapacidad. ¿Es necesario, urgente, poner un puente peatonal en este señor? Porque aquí no es la primera vez que hay un accidente. Estamos de acuerdo. ¿Usted todos los días tiene que cruzar estas dos calles? No, es que yo soy del sur. Ah, andaba del sur. ¿Y yo andaba por aquí, mi amigo? Andaba siendo un mandato. Bueno, pero no, no, no salió. No, no, no. Solo el susto. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Bueno, mi amigo. Excelente. Bueno, ahí está. El caballero que ha salido ileso, producto de este accidente que se ha dado acá en este sector del anillo periférico a la altura de la colonia Lomas de Toncontin. Con este contacto a esta hora, junto con Salvador, vamos a volver con ustedes a Estudios Principales.